Hola amigos, espero estén muy muy bien, hoy nos encontramos en mi granja, en una de mis casas Wow, wow, vean esa mansión Hoy les traigo un nuevo mod que se llama Chicken Mod, que son pollos Este mod se va a tratar de muchos pollos, que va a estar muy genial Recuerden que el link de la descarga estará aquí en la descripción para que vayan y lo descarguen amigos Pues bueno, les enseñaré este mod, este mod se trata de que cuando tú lo descargas y no estás en el modo creativo Encontrarás a los pollos en algún lado de tu mapa y los podrás tener dándoles cosas Pero estos pollos son muy raros, son de distintos tipos, entonces se los voy a enseñar Aquí tengo todo, y también el mod les va a dar este tipo de cositas Que no he visto en realidad en que funcionan Y les va a dar este huevo que al rato se los enseñaré Les enseñaré primero estos Vamos a ver este tipo de pollos Que también tienen hijos y se ven muy genial La verdad a mi me gustaron mucho Y pues a ver, vamos Este es de diamante Y puede tener hijos, vean Puede tener muchos hijos Este es de coal Este es de iron Este es de oro Y vean Cuando tenemos uno de, por ejemplo el de diamante Y cuando veamos uno así en algún lado Y tengamos un diamante y queramos ese pollo Ustedes solamente le van a dar Un diamante y con eso será de ustedes Y ya lo podrán tener Igual con el de oro Miren, con el de oro Es con un Uno de estos Y ya se lo damos Ah, que no quiere Ay, hasta que quiso Hasta que quiso Que no quería Este es de lápiz azul También con lápiz azul A ver, vamos ¿Qué hacen con Con estas cosas Que aquí tenemos A ver, veamos Este es de lápiz azul Entonces Vamos a ver ¿Qué hacen? Que no hacen nada Entonces A ver, busquemos lápiz azul ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Eh Ah, que ese pollo Lo están matando A ver Le damos este Ya, ya se lo dimos Ahora con este ¿Qué hace este? No, no He intentado saber ¿Qué hace? Pero no No, no sé ¿Qué hace en realidad? Entonces Se ve como que Algo raro Este es de redstone Si tenemos redstone Aquí está Va más rápido Entonces Cuando Queremos uno de redstone Le damos Hasta que quiera Hasta que quiera Y ya Ya Que saque muchos hijitos Que saque muchos hijitos Y ya Así Van apareciendo Muchos Este está muy grande Wow Está muy genial También tenemos Bueno Y también tenemos Esto Oh 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 Este que es un gigante Que saca sus polluelos Con unas cabezotas Vean Eso Vean Eso Amigos Creo que Que este mod Merece la pena Tan solo Por eso Y tenemos También a este ¿Este de qué es? De quarts A ver Oh A ver Vamos a dejar Estos por acá Todo esto Y Les voy a enseñar Estos Este me gusta mucho Porque es como Una vaquita Un Un polluelo Como Vaca Y está Muy 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 genial Amigos Miren Vamos Vamos a ver Este es de colores Este está también Muy muy Kawaii Está muy muy genial Hay que sacar Wow Este es el que me gusta mucho Vean Hasta saca su lengua Wow Este está Está muy muy genial Oigan Que Que cada polluelo Va dejando este Como lingotes También Reston Wow En vez de dejar huevos Creo que dejan eso Y creo que Está muy 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 genial Imagínense Tener un montón De polluelos Con este De diamante Y que Dejen así Y de De oro Wow Sería muy muy genial A ver este Tenemos estos Vean Ya sacó a sus hijitos Están Bien genial Vean este Y Les quería enseñar El El huevo El que Es este El que Trae en mod Que es este Que es el especial Que saca como Un tipo Mini vampiro Que está muy genial A ver Este no Wow Wow Y este saca más polluelos Si se dan cuenta Aquí está Ese es el que Va volando ¿Dónde está? Ahí va Ahí va Ahí va Wow Vean Es muy difícil De que lo saque ¿Qué onda con ese pollo? Brilla Wow Wow Que se está ahogando Se está ahogando Saquémoslo Saquémoslo Vieron como la hacía Wow Y este puede sacar Varios de todos Tipos Y estos son de Enderman Wow Estos Los puedes tener Teniendo Una de estas A ver ¿Dónde está? Dejen La busco Hace rato La había encontrado Es esta Creo A ver Vamos a sacar Uno Vamos a intentar Sacar uno No, no No Otro Otro Aquí está uno No Se ha ido Wow Se nos fue Que triste Amigos Bueno amigos Creo que hasta aquí Dejaremos el video Recuerden que El link De la descarga Estará aquí En la descripción Para que vayan Y descarguen Este mod Que está muy Muy genial Y creo que Se divertirían Demasiado Teniendo Sus polluelos Y en sus granjas Teniéndolos así Estaría muy Muy genial ¿No creen? Y pues Nada amigos Creo que hasta aquí Lo dejamos Y espero les haya gustado Y pues Nada amigos Adiós 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 Amigos